No, quería charlar yo porque me voy a ir a vivir con Judit. ¿Judit? ¿Quién es Judit? La novia de Román. ¿Novia? ¿Desde cuándo estás de novio? Medio año, más o menos. Cada semana, una nueva historia. Este, mira vos, ¿eh? ¿Judit? ¿Qué? Goldenberg. Hija de gallego, ¿no? Con Virginia Inochenti, Antonio Grimao. Cristina Alveró, Carlos Santamaría, Paula Sartor y Martín Slipac. Este martes, al término de línea de tiempo, Román y Judit. Este muchacho tan interesante, por casualidad, es hoy. Por la TV Pública, ficción de calidad.